Habla con relación a las calles que está siendo intervenida ahí, próximo al hospital José María Cabral Ibaez, donde él entiende de que esa calle hay que dejarla libre para cuando se presenta una emergencia para llegar a dicho hospital. Porque por ahí transita ambulancia, ¿verdad? El 911 es de emergencia. Entonces, él está tratando, ¿verdad?, de que esas calles estén limpias, que no haya ningún obstáculo cuando se presente una emergencia. Vamos a escuchar lo que dice el director de la DGC aquí en Santiago, el coronel Jiménez Reynoso. Veamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí siempre está estaponado, hoy está libre, hoy no está gestionado. Nosotros, la DGC, hemos detectado un punto crítico aquí en el hospital, con el giro, muchísimos tachistas mal estacionados, y hemos tomado la decisión de intervenir en esta parte aquí, con las instrucciones de General Guzmán Peralta. Nosotros, donde quiera que haya un congestionamiento, estaremos vigilantes para trabajar con él, y así que los ciudadanos y ciudadanas puedan llegar viables al lugar donde se dirigen, a su destino. Nosotros seguiremos trabajando en beneficio de la sociedad, trabajando con la prevención para evitar lo que es la mortalidad por accidente de tránsito en la ciudad de Santiago del país. ¿Pero la bono también está desconfeccionada? Todas las calles aledañas, porque esa era una parte que trancaba todas las calles laterales de la avenida Cábanas Largas. Pero estamos trabajando con eso, seguiremos trabajando en todas las calles autopista y avenida del país. Gracias. 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 Sergio Jiménez, directora de la DGC, aquí en Santiago, donde ha organizado el tránsito, ¿verdad?, y trata de organizar el tránsito para un mejor desenvolvimiento de aquellos conductores. Así que, excelente lo que plantea ahí el coronel Reynoso de la DGC aquí en Santiago. Un individuo...